...y viene también con fortaleza. Wilmar Roldán da el pitazo y en la pantalla de Wines por Más te lo relata Javier Fernández, el cantante del gol. Señoras y señores, el fútbol en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Beijing para el clásico antioqueño Jérrenco. ¡Ojo, equivocación! ¡La primera gol del BIN! ¡Brayan León! ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Independiente! ¡MEDEGÍN! ¡Gol! aprovechando el desorden Brian León Bullis, el número 27 mire que error comete la defensa se queda en el centro por el sector izquierdo recupera a Bantillo y recupera la pelota y aquí está el error el capitán de campo le pega esa pelota a Bernardo y viene Brian León y aprovecha el desorden y mete la pelota para el primero cómo le pegaste a esa pelota mi Brian uno para el rojo de la montaña cero para Atlético Nacional y de momento entra al baile saca pareja y comienza a bailar para los cuadrangulares Gonzay Profe increíble, cuántos 16, 17, 18 ya lo vamos a ratificar Nacional comienza perdiendo el partido antes de los 30 segundos habiendo sacado bueno, en Envigado lo voy a hacer varios goles ojo arranca Ocampo el remate de Ocampo ¡qué golazo! ¡goooool! del verde NACIONAL ¡NACIONAL! 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 para el equipo para el equipo atlético nacional en el estadio Atanasio Girardot y toda la tribuna sur y todos los hinchas señoras y señores se ponen totalmente mantilla mantilla Cepelini Cepelini para levantar de pie la derecha deja el balón por el sexto derecho ¡gool de Nacional! Ocampo otra vez ¡gool de Nacional! ¡gool de Nacional! ¡GOOOOOL! ¡GOOL del verde! ¡GOL del verde! Estacional Bueno campo, bueno Castro Los dos estaban en la línea de la pelota Y al final Joan Joan Castro espera la pelota Y el balón le queda con pierna derecha Arriba venciendo a Chaus Que inaugurada para Eder Chaus Apenas ingresando al terreno de juego Y tenga papá El segundo del equipo verde de Antioquia Vámole pegaste a esa pelota Joan Castro El pase de ese pelín inteligente Y Castro que no duda Nacional tiene dos en el clásico antioqueño Uno quiere el deportivo independiente Medellín Y en el valle de Aburrá se empinaron las montañas Para mirar el equipo que nació de sus entrañas Sin Diego Moreno entre líneas Que fue lo mejor de Medellín en los primeros minutos del partido Partió el equipo Arias Y ahora tiene que meter a Monsalve para unirlo Gol del Rojo Gol del Rojo Bender Gol Gol El Deportivo Independiente Medellín Mender García Abre el abanico de posibilidades Abre las alas para decir Podemos volar señoras y señores Somos el rojo de la montaña Abre las alas para decir